Tengo que ser honesto, no lo he superado Y es que cantar esta tiana, me está matando Un saludo del tiempo, que locura armió Pero me ha fallado, ahora me encuentro el mundo Desapare tu recuerdo y alejaré de ella de mí Inventas cosas en mi mente que no sé cómo decir Me duele tu ausencia, el tiempo que llevamos en palaños Son tus sueños que se van y no regresan Cuanto quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia, envade por concreto la tristeza No quiero ni pensar sin besar, sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Y siempre en el tiempo, que locura estoy Pero me ha fallado Aún no encuentro el modo Escapar de tu recuerdo y alejaré de ella de mí Tantas cosas en mi mente que no sé cómo decir Me duele tu ausencia, el tiempo que llevamos separado Me duele tu ausencia, el tiempo que se van y no regresan Cuanto quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia, el tiempo que se van y no regresan Sin vivir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Me duele tu ausencia, el tiempo que llevamos separado Otoños que se van y no regresan Cuanto quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia, el tiempo que se van y no regresan Me duele tu ausencia, el tiempo que se van y no regresan No quiero ni pensar sin besar, sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Me duele tu ausencia, el tiempo que se van y no regresan Me duele tu ausencia, el tiempo que se van y no regresan